Bueno, ayer se conoció la información, nosotros la hicimos pública, de estas situaciones que se estarían vivenciando. Lo decimos en potencial porque de acá va a surgir, si es que no ha surgido con anterioridad, algún tipo de investigación por parte de la justicia. Hoy vamos a tratar de hablar con una jueza pertinente en la materia para conocer a fondo esta situación. Pero lo cierto es que se habla ya desde hace unos días sobre situaciones que se estarían presentando en este lugar. Situaciones, dicen algunos, de vieja data. Porque una vez que la noticia sale se empieza a recibir mucha información extraoficial. Bueno, la vamos tratando con cuidado, pero se habla de que se han dado hechos con anterioridad y que la justicia intervino. Por eso hoy vamos a tratar de hablar con la justicia, con una jueza al respecto. Pero no sería la primera vez en donde se han vivenciado irregularidades. Y en este caso la diferencia es que ya se está hablando de malos tratos, se está hablando de acciones fuera de lo normal, como pedir recibos. Ahí van a tener que investigar si es que esto es cierto y si de ser cierto, para quién son los recibos y por qué se pedían recibos. Tenemos conocimiento de que hay situaciones complejas dentro de estos hogares. En algunos de ellos los chicos han sufrido amedrentamiento. Inclusive los trabajadores, que siempre se termina cortando por el más débil, que es el trabajador. Porque cuál es la solución que tienen, por lo que vamos conociendo, estos trabajadores o estos encargados o estas personas que representarían al... Por un lado la encargada que representaría al municipio, pero que también trabajaría bajo la Secretaría de la Niñez y por otro lado la directora. Aparentemente a las operadoras o las personas que trabajan allí, más de una oportunidad se las ha amedrentado de que no se tiene que hablar sobre esto, de que no se tiene que exponer sobre estas irregularidades porque se van a quedar sin trabajo. Primero, desde el vamos esta situación es totalmente repudiable porque en vez de fomentar que vos expreses lo que puede estar mal, tenga razón o no la persona, pero que exprese o vea o vivencie que está mal algo, no puede ser que cuando se hable de esto o se encane en estos temas, lo primero que surge es, mira, si hablas mucho, ¿qué vamos a echar? Esta gente está contratada, esta gente está en una situación de contrato, inclusive te podría decir que hasta de seguro precario, y no se puede tener estas personas bajo este yugo de amedrentamiento, que de seguro inclusive el sueldo debe ser paupérrimo, debe ser paupérrimo, e inclusive se habla de trabajos extras, ellos tendrían contratos por 30 horas, pero trabajarían entre 40 y 52 horas a la semana, de las que luego no se les abonaría, entonces ya de ahí estamos hablando de un abuso, de un atropello, por el otro lado también se habla de este amedrentamiento, que es el que te remarcaba, imagínate que si te hacen laburar nuevas extras y no te lo pagaran como estaría potencialmente esta información, lo cierto es que ya estamos hablando de un abuso de autoridad, entonces de ahí a decirte, mira, si abrís la boca, te echamos, estamos a un paso. Por otro lado, déjame decirte que los malos tratos se les da desde esta encargada hacia las operadoras y hacia los chicos. Acá hay que separar dos cuestiones, por un lado, estos hogares son justamente para cuidar a chicos que tienen problemas judicializados, algunos de ellos y problemas de contención familiar grave, tanto sean para chicos de 0 a 10 años como los adolescentes que llegan hasta los 18, creo que esos 16 años. Entonces, estos chicos ya vienen con una vivencia triste, lamentable, inclusive muchos de ellos quizás ni siquiera tienen el concepto de lo que es una familia, y algunos de ellos quizás se les busca una familia, entonces la situación en la que están es compleja.